¿Queremos mejorar nuestros hábitos de vida? Dejemos de difundir rumores. Sí, el carácter latino nos encanta un buen chisme, un buen cotilleo, pero esos chismes acaban diciendo cosas peores de nosotros mismos que de las personas de las que estamos hablando mal. Con lo cual, creamos un muy mal ambiente de trabajo. Acaban no confiando en nosotros compañeros, profesionales, clientes... Con lo cual, al fin y al cabo, nos llevamos muy mala fama. Estamos atacando la vida posiblemente totalmente personal de una persona que puede ser inocente, porque los rumores y los cotilleos no tienen por qué ser ciertos. Y es un hábito de vida que tenemos que evitar lo máximo posible. No difundamos rumores porque nos va a afectar más negativamente a nosotros que otra cosa y debemos dejar a la gente lo más en paz posible. Con lo cual, ya sea por mejorar las relaciones con nuestras amistades o en nuestro ambiente laboral, ni difundamos cotilleos, ni difundamos rumores o chismes que solo trae negatividad y que podemos evitarlo para mejorar nuestros hábitos de vida. Si esto es el consejo que os ha gustado, por favor, un like y seguimos la conversación en las redes sociales. Saludos.